¡Alto! ¡Tengo que buscar a mis amigos! Querido, fue muy generoso que te hayas tomado el tiempo para enseñarle a esas otras criaturas sobre amistad. Pero, si te nos vas a unir y hacer algo que sí marque la diferencia, debemos saber dónde está tu lealtad. Realmente quieres impresionarnos, ¿no es cierto, Sandbar? ¿Ah? ¡Ocelus! ¡Aléjate! ¡Seguimos en las cuevas raras bajo la escuela! ¡Debemos salir de aquí! ¡Ah! ¡Krisalis! ¿Dónde está Ocelus? ¡Soy yo! ¡Soy espantosa! ¡Hola! ¿Dónde está...? ¡Shh! ¡El Rey Tormenta te va a oír! ¿Rey Tormenta? ¡Fue derrotado! Seguimos bajo la escuela. Esto solo es un raro examen. Ok, eso es de terror. No encuentro ningún hipogrifo ni poni marino. ¡Deben haberlos capturado! ¡Galos! ¡Huele aquí ahora! ¡No es algo real! ¡Claro que sí! ¡Ha vuelto y no volverá a ver un amanecer, ni a volar por las nubes, ni estudiar flamería! ¡Él se va a llevar todo lo que amo! ¡Estaré atrapada aquí abajo para siempre! También temo estar atrapado. Me asustan los espacios pequeños. ¿En serio? Sí. Y estuve en un lugar que se encogía. Pero descubrí que debía enfrentar mi temor y encontré la salida. Este es tu examen. Él ni siquiera está aquí. ¿Pero qué tal si sí? Dile exactamente lo que piensas de él. ¡Oye! ¡Rey Tormenta! ¡No eres nada más que un gran bravucón! ¡Con un feo nombre y una bomba corona! Creíste que podrías asustarnos para hacer lo que tú quisieras. Pero aprendimos que unidos somos más fuertes que tú. Y ya que nos deshicimos de ti, vamos a... ¡Volar por el cielo! ¡A emprender aventuras! ¡No sé! ¡Ya no volveremos a pensar en... ¡Déjame más! ¡Papá! ¡Lo logré! ¡Se lo dije todo! Ok. Abrázame luego. Aún hay que volver a la biblioteca. ¡Eres una cambiante! ¡Sólo cambia otra vez! ¡No puedo! Tal vez mi pasado fue tan horrible... ...que está en mi interior esperando salir otra vez. ¡Eso es ridículo! ¡Ya no eres así actualmente! ¡Cambiaste! Tal vez no podemos cambiar tanto realmente. Me gustan las bobadas tiernas. Disculpa. ¿Qué? ¡Me gustan las bobadas tiernas! Pero desde que empezó la escuela... ...me di cuenta de que... ...a veces... ...no me molestan las cosas tiernas. Si un dragón como yo admite que le gusta... ...tomar el té... ...eso demuestra que podemos cambiar. Yo te iba a invitar a una fiesta del té súper secreta... ...pero si quieres quedarte aquí abajo... ¡Ay! ¡No! ¡Sí quiero ir! Sabía que eso funcionaría. ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Y Jona y Zambar? ¡La salida se cierra! ¡No nos iremos sin ellos! ¡Jona! ¡Achar amigos! ¡Oye Jona! ¿Y esa... ...tropa de arañas? ¡Jona siempre temer a arañas! ¡Pero Jona conocerá a Spittle! ¡Jona entender que no hay razón para temer! ¡Arañas y Jack amigos! ¡Y pedir a nuevos amigos que ayudara a encontrar a ustedes! ¿Crees que tus amigos nos ayudan a encontrar a Zambar? De todas las cosas raras que pasaron hoy, es la más rara, ¿cierto? ¡Ok! ¡Basta! ¡No iré a ningún lado sin mis amigos! ¿Entonces no te importa a nadie más que tus amigos? ¿En serio eres tan egoísta? ¡Francamente, resultaste ser una gran decepción! Siempre las he admirado. Jamás se dan la espalda entre ustedes, y eso las fortalece. Ahora yo tengo amigos que considero tan sorprendentes como ustedes. Si renuncio a ellos por su aprobación, no son las ponis que yo creía. No me importa decepcionarlas. Ustedes lo han hecho. ¿Le... dijiste a las profesoras que estabas decepcionado de ellas? Algo me dice que realmente no eran las profesoras. Además, ellas querían apartarme de mis amigos. Eso es bastante tierno. ¿Pero ya podemos salir de aquí? ¿Qué?